y terminó siendo una dulce experiencia con el Señor vamos a decirle al Señor lléname Señor es mi oración hazme nacer de nuevo que tu santidad se refleje en mí y que ya no viva yo llena hoy mi corazón llena hoy mi corazón con tu Espíritu Señor con tu Espíritu Señor déjame sentir tu presencia en mí lléname de ti Señor llena hoy mi corazón llena hoy mi corazón por tu Espíritu Señor por tu Espíritu Señor por tu Espíritu Señor por tu Espíritu Señor déjame servir tu presencia en mí lléname de ti Señor lléname de ti Señor vamos a decir esto que es una gran verdad tal vez usted llegó aquí con alguna necesidad tal vez usted pueda decirme esta noche yo tengo una gran necesidad yo estoy sin trabajo llevo mucho tiempo sin trabajo tal vez usted hermanita hermanita anciana usted pueda decir hermanito yo estoy muy enferma yo estoy cansada yo estoy entresado yo siento que he estado un tanto indiferente yo tengo mucha necesidad pero hay una gran necesidad que es una necesidad propia del creyente y es que necesitamos más y más de su Espíritu Santo y renovar nuestra experiencia cada día y yo lo aseguro usted lo puede conseguir en este servicio esta noche pídaselo al Señor haga de su corazón un altar dígale Señor no pases de mí esta noche yo sé que tú estás aquí Señor pero no pases de mí reponte Señor de acuerdo a mi gran necesidad y perdona mis faltas eres tú Señor mi necesidad eres mi mayor anhelo hoy mi corazón pide más de ti quiero estar de ti muy lleno llena hoy mi corazón llena hoy mi corazón llena hoy mi corazón llena hoy mi corazón sigue el amor mi corazón con tu Espíritu Señor con tu Espíritu Señor y déjame sentir tu presencia en mí llena hoy mi corazón llena hoy mi corazón llename de ti Señor llename de ti Señor oh sí Padre Celestial así estamos Señor al finalizar este servicio Padre seguro Señor de que tú estás aquí, Padre. No pases de mí, Señor, esta noche. Padre, perdona mi actitud indiferente, tal vez. Señor, tú aún tienes, Padre, el poder para dar una nueva experiencia con ti, no sé. Tú lo hiciste en el pasado, Padre. Tú lo puedes hacer una vez más, Señor. Bendice este pueblo, Padre. Bendice a cada hermanito aquí en este lugar, Señor. Creyente seguramente de hace unos años ya. Tal vez cansado, Padre. Pero aquí estamos esta noche, Señor. Para renovar nuestra experiencia, Padre. Permítenos que al salir de este lugar demos testimonio, Señor, de que tú nos has tocado y nos has llenado con tu Espíritu Santo, Señor. Y que la experiencia que yo tuve un día esta noche ha sido renovada, Padre. Y que hoy día yo te amo más que ayer, Señor. Y que yo estoy amando a mis hermanos más que ayer, Padre. Bendice al pastor de este lugar, Señor. Bendice a mi hermano Gabriel Ibarra también, Señor. Padre celestial. Padre celestial. Gracias te damos, Señor. Porque tú respondes conforme a nuestra necesidad, Padre. Tú conoces la real necesidad de nuestro corazón. Y eso es que tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor. Bendice a este pueblo. Y si ya no nos volvemos a ver, Señor, que algún día nos podamos encontrar, Señor, cruzando las puertas de la gloria, Padre. Llegando a casa, Señor, en aquel amanecer eterno y brillante, Padre. Cuando todo aquí termine, Señor, como dijo el profeta, cuando las armas sean colgadas, las Biblias cerradas, Padre. Los humos se disipen, Señor. Y allí en esa mesa larga y brillante, Padre. Veteranos con cicatrices de batalla, Señor. Viniendo de cada lugar, de cada nación, Señor. Ahí estarán, Padre, de todo el mundo, Señor. Los redimidos del Señor. Y tú interrumpas todo eso, que serás feliz. Tú lo interrumpas un momento para hacerlo aún más feliz, Padre. Con tu presencia, Señor. Y allí estaremos y lágrimas correrán por nuestras vejillas, Padre. Y el profeta de Dios dijo que serás tú mismo quien enjugue nuestras lágrimas. ¿Qué esperanza tenemos, Señor? Oh, Señor. ¿Cómo pudiéramos, Padre, rechazar tal amor, Señor? ¿Cómo pudiéramos haber, Señor, jovencitos aquí, tal vez, que están siendo atentados por el diablo, Padre? ¿Por demonios de sexo, Señor? ¿Por demonios de... ¿Internet? ¿Internet? Oh, Señor, ¿cómo pudiéramos haber gente que sea capaz de rechazar esto, Señor? Pero esta noche, Padre, nos paramos en fe, Señor. Y decimos, Padre, que tenemos ahora una experiencia renovada, Señor. Y que yo estoy ahora, de este lugar, poniéndome en pie, Señor. Levantando mi mano, Padre. Y dándote gracias, Señor. Porque en este servicio, mi experiencia ha sido renovada. Y yo hoy tengo más fe que la que tenía ayer, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Mi necesidad. Mi necesidad. Eres mi mayor. Amén. Hoy mi corazón. Póngase de ti, hermano. Y demás de ti, quiero estar de vivo y de vos, Señor. Llena hoy mi corazón, llena hoy mi corazón, con tu Espíritu, Señor. Llena hoy mi corazón, con tu Espíritu, Señor. Y déjame sentir tu presencia en mí. Llena hoy mi corazón, llena hoy mi corazón. Llena hoy mi corazón, con tu Espíritu, Señor. Déjame sentir tu presencia en mí Lléname de ti Señor Amén, salón hermano, yo le bendiga, amén